Más arriba tus palmas Arriba los palmas Arriba los palmas A ver esas palmas, arriba muchachos Para que los vean la banda Allá pues El que no aplauda es lo que es el reggaetolero Queda solo ya al espejo Para aumentar tu vanidad Quieres asesinarme, no voy a suicidarme Pero me quiero largar Pienso dejarte en guerra Pienso dejarte en libertad A ver si otro te soporta Tu forma de verdad Pienso dejarte en guerra Pienso dejarte en libertad Pienso dejarte en guerra Pienso dejarte en libertad A ver si otro te soporta Tu forma de verdad Pienso dejarte en guerra Pienso dejarte en guerra Pienso dejarte en libertad Pienso dejarte en libertad A ver si otro te soporta Tu forma de verdad Pienso dejarte en guerra Pienso dejarte en libertad En soledad de libertad, en soledad de libertad, a ver yo compreso por tu forma de cantar. En soledad de libertad, en soledad de libertad, a ver yo compreso por tu forma de cantar. En soledad de libertad, en soledad de libertad, en soledad de libertad, a ver yo compreso por tu forma de cantar. En soledad de libertad, en soledad de libertad, en soledad de libertad, en soledad de libertad, a ver yo compreso por tu forma de cantar.